Bueno, vamos allá, a ver cómo sale esta partida Bueno Ah, mi equipo es el de los niveles bajos, os habéis fijado, ¿no? Mira, mira, mira mi equipo Mira mi equipo, qué grande soy Qué grande soy, Dios mío Os habéis dado cuenta de De lo que es la cosa, ¿no? Tío, que te crean un equipo y todos los noobs son del equipo contrario O sea, de mi equipo, perdón A mí me encanta Vaya por culo, hombre Caga un tolla, tolla Va, venga ya, hombre Coge, coge cargador, cabrón Si tú no lo coges, lo coge yo Ah, qué lástima, tío Uy, lo he dejado muy tocado de vida, tío Vale, hay otro creo allí Una vía Hay otro más Hay que andar A ni nadie Buah, chaval Bueno, tú me... ¿Qué tal? Yo soy Carlos, bienvenido Hay otro ahí, ¿eh? Hay que matarlo Team Búho Siempre el Team Búho Cada vez que decís Team Búho, tío Me encanta que digas eso, de verdad Es una cosa que me alegra mucho, tío No sabéis cuánto Ah, pero cuánta gente hay ahí, tío De verdad Cuántas puñetantes hay ahí Y creo que hay otro Y otro más ahí ¿Me ha matado el compa? Me ha matado el compa, tío ¿Cómo puede ser real eso? De que pase por ahí y no lo vea Ni lo vea disparar, ¿sabes? Nadie ahí Por nuestra espalda Exactamente Yo no tengo el nombre de Team Búho Qué grande, soy uno grande Algún día Team Búho se hará viral en Twitter Hacedme caso Vale, aquí ni nada Me llaman el carrilero del equipo Oye Repito El carrilero del equipo Ha llegado a su localidad Vaya destrozada Me acaba de pegar, tío Ya está, ya está, compañero No me spamees tanto chupetín en el chat Porfa Aquí hay uno, ¿eh? Ah, pues no No puede ser No puede ser Que me cae sin munición en el cargador Suministros enemigos destruidos ¿Van a venir gente por aquí? ¿Nadie? Vale 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 Regrae esto Tenemos UAV Me encargo a este No, coño Es que es imposible 300 personas me vienen, tío Coño, muévete ya ¿Dónde están aquí? Pero bueno, aquí la gente es donde se pone, tío Qué asco de gente Ahora, con esto Con esto se sacan las rachas la gente, tío Mira, eh Atento Nada Va Imposible, tío Qué asco la gente con ligeras, eh Claro Así matan tanto, coño Todos los hippies con ligerilla Vale 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 Va a saltar No falta Cargo a este ¿Dónde están los notos, tío? Están allí todos, tío Corre, Hugo, corre Hay que llegar Tiro esto Vale Madre mía Madre mía Madre mía, el full team Me acabo de cargar A todo el equipo Yo solo, papis A yo solo Me acabo de cargar A todo el equipo Este va a morir Los tienes atrás, crack Los tienes ahí, tío Pero mátalo Madre mía, qué locura Qué locura Me acabo de sacar Vaya locura De partida 62 Bajas En duelo Por equipos Me acabo de sacar Todo lo que viene siendo Todo el nakita, papis Madre mía 62 Bajas Más de la mitad De bajas Flipante, tío Flipante Creo que ha sido Mi mejor partida En Black Ops 4 Madre mía Locurón, tío ¿Verdad?